Hola chicos y chicas. La verdad no estoy nada bien, de hecho estoy muy preocupado, después de ver la publicación que hizo Robert259Wild, en la pestaña comunidad. Por lo que como precaución, he decidido crear un nuevo canal secundario, en caso de que este canal sea borrado el 1 de diciembre. Esperemos que esto no suceda, pero de todos modos, les pido que por favor, se suscriban al canal que voy a dejar en la descripción de este video, y en el comentario fijado. Gracias por ver el video.